Juntos mucho mejor. Columna de José Félix Lapauri. En Colonia, Alemania, acaba de culminar la mayor feria de alimentos del mundo, ANUGA 2023, evento al que Pedegán asistió por primera vez en 2001. Sin embargo, en esta ocasión Pedegán, FNAVI y Paul Colombia mostraron junto su potencial en la producción y exportación de proteína animal. Tres gremios consolidados, administradores de recursos para fiscales, con nicho importante en el mercado nacional y con potencial exportador, compartiendo estar y representando a Colombia ante el mundo. Pero, además, uno de los nuestros, Augusto Beltrán, a la parte del Board of Directors International Mid-Secretary IMS, significativa posición que se une a la de Gonzalo Moreno, presidente de FNAVI en el Execute Community of the International Public Council . En 10 años, la producción de carne de pollo aumentó 42,8%, hasta 1,9 millones de toneladas, y su potencial exportador se estima entre 273 y 364 mil toneladas anuales. Los porcicultores crecieron más de 7% en 2022, produjeron 526 mil toneladas, y tienen potencial exportador. Los ganaderos produjimos 90 mil toneladas de carne, 7 mil millones de litros de leche y superamos los 500 millones de dólares exportados. Comienzo tuvieron las cosas. En mayo de 2006, culminadas las negociaciones del TLC con Estados Unidos, afirmen en este espacio que nuestra apuesta es introducir carne de calidad en el mercado americano, en no más allá de 5 años, sin contar otros mercados como el europeo y el chino. Pues bien, ya se abrieron las puertas del mercado chino, pero ni un kilo de carne hemos puesto en los de Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos TLC ya completaron 10 años operando sin que hayamos logrado admisibilidad sanitaria. En el entretanto, a partir de la red de frigoríficos construidos con aporte de recursos para fiscales, íbamos en ascenso en el mercado venezolano hasta 2009, cuando abruptamente se suspendieron las exportaciones. En carne propia, aprendimos a no poner los huevos en una sola canasta, ya que no podemos sentarnos a esperar lo que nos ha de llegar. Empezamos entonces a buscar mercados con mayor ímpetu, a maletear por el mundo acompañados por nuestras autoridades sanitarias y de comercio exterior. Como hablo en plural, aclaro que Pedegán no exporta, pero fomentar las exportaciones hace parte de su misión. Por ello, sin abandonar las gestiones ante Estados Unidos y la Unión Europea, empezamos con los mercados de Oriente Medio, exportando carne, pero también animales con estricto cumplimiento de normas sanitarias y de bienestar animal, aunque enfrentamos ataques y campañas estigmatizantes. Hoy hemos dado un paso que puede cambiar el rumbo de las exportaciones agropecuarias del país, cuando la diversificación es un imperativo para disminuir la dependencia de la renta petrolera. Se trata de una apuesta con vocación de permanencia para incursionar en el mercado mundial de proteína animal.